¡Es un placer! ¡Es un placer! No hay fuego en mi parrilla Lo que para mí son sueños Para ti son pesadillas El cuchillo yo lo agarro por el filo Y no me corto Te miro de un edificio Y nada me rompo Me tajo con el frío No tengo nada de manso No trates de cansarme Yo, yo no me canso No tengo nada que ver contigo Tú con el frío te das abrigo Para mí no hay imposible Atravieso el mar ¿Estás bien? Sí Tengo tantas cosas por hacer No tengo acciones ¿Qué haces? Sube, sube, sube Llega hasta las nubes Para mí no hay imposible Atravieso el mar rojo Voy confiado hasta ti Tengo un mapa Son tus ojos Por más que vistes No hay nada aquí No podrás encontrarlo Que brille en mí Sube al infierno Los demonios con aurola Baja al paraíso Alguien es un cuerno en cola No tienes nada para ofrecerme Solo hay oscuridad dentro de mí Solo hay oscuridad dentro de mí Venga y puedo ver en la oscuridad Sin linterna Sin vínula Sin GPS Sin tecnología Estamos conectados Por telepatía Espera de tu sueño Para de sonar Esta es la realidad Te voy a encontrar Y ahora nadie me puede salvar Espera por mí Que voy a bajar Sube, sube, sube Llega hasta las nubes Nuestro mundo está dado vuelta Los polos están mareados El norte ya no se encuentra Sube, sube, sube Llega hasta las nubes Para mí no hay imposible Atravieso el mar rojo Voy confiado hasta ti Tengo un mapa Son tus ojos Tú me conoces bien Yo no bajo mis banderas Soy quien suena la campana Cuando acaba la pelea Dame tus fantasmas Voy a espantarlos Los muros están hechos Para derribarlos Voy al infierno a buscarte Me voy en guerra con el mar Voy nadando hasta el lugar más profundo Reveso en el tiempo Y te devuelvo tu mundo Sube, sube, sube Más balas Nuestro mundo está dado vuelta Los polos están mareados El norte ya no se encuentra Sube, sube, sube ¿Qué pasó? ¿Coki? Sí Soy la jefa Patricia Jaime Encantada Nieves está en estado de shock No recuerda absolutamente nada del accidente